El 31 de mayo de 1916, las flotas británica y alemana se enfrentaron en la que sería la batalla naval más importante y sangrienta de la Primera Guerra Mundial, y de hecho de toda la historia de la Marina Real Británica, la Batalla de Jutlandia. Aquella era la época de los Drifnod, poderosos acorazados monocalibre que superaban con mucho todo lo que había existido hasta entonces. Gran Bretaña reinaba sobre todos los océanos del mundo, y cuando las dos flotas se enfrentaron, los británicos esperaban una gran victoria. Pero esa batalla no salió según lo previsto. Hoy descubriremos cómo los comandantes libraron esa batalla con una nueva tecnología, pero con tácticas anticuadas. Conoceremos centenares de piezas de la historia de Jutlandia, muchas inéditas hasta ahora. Y oiremos de primera mano el horror de estar en el corazón de aquella masacre. Cuando los cañones están cargados, simplemente esperas la orden de abrir fuego. Cuando concluyó la batalla, Gran Bretaña había perdido más de 6.000 hombres en un solo día. Usaremos la última tecnología de la ingeniería naval para responder a la pregunta de por qué murieron tantos hombres. Y seremos testigos del momento en el que la Marina Real Británica localice la última morada de los barcos que acogen tantas tumbas en las profundidades del Mar del Norte. Seguro que es el HMS Invincible. Un siglo después, descubrimos nuevas e impactantes evidencias que reescriben la historia y muestran que en la batalla olvidada de Jutlandia se ganó y se perdió. La primera guerra mundial. La batalla de Jutlandia, el día más cruento de la Marina Real Británica. En el Museo Naval de Portsmouth, esperamos una entrega muy especial. Es un obús de 15 pulgadas, pesa 880 kilos. ¿Qué? Lo mismo que pesa un coche pequeño. Exacto. Es increíble. Este es un obús naval de un buque de guerra de la Primera Guerra Mundial. Forma parte de una exposición en el Museo Nacional de la Marina Real Británica que conmemora el centenario de la batalla de Jutlandia. ¿A qué velocidad se lanzaban? La velocidad de salida de un cañón de 15 pulgadas es de 749 metros por segundo. Eso es el doble de la velocidad del sonido. Obuses como ese convirtieron el 31 de mayo de 1916 en el día más cruento en la historia de la Marina Real Británica. El águila ha aterrizado. Aquel día la gran flota de la Royal Navy se encontró frente a frente con la flota de alta mar del Imperio Alemán en mitad del Mar del Norte. Aquella fue la primera y la única ocasión en la que ambas flotas se enfrentarían en una batalla a gran escala durante la Primera Guerra Mundial. Los británicos tenían 151 barcos, los alemanes 99 y Gran Bretaña esperaba una victoria fácil. La batalla solo duró 12 horas, pero en esta ocasión la Royal Navy salió mal parada. 14 de sus buques fueron hundidos y se perdieron más de 6.000 vidas. Los gritos de los hombres heridos y quemados eran terribles de escuchar. Algunos llegaban con las manos o los pies desprendidos. La cubierta del centro de distribución se llenó enseguida de hombres heridos o moribundos. La mayoría de las bajas fueron a causa de las quemaduras. Algunos hombres tenían la cabeza, las manos y los brazos quemados. Aquella fue una batalla sin parangón en la Primera Guerra Mundial. Fue el día más mortífero en la historia de la Royal Navy. Continúa aquí. Dos muros del memorial de la Royal Navy en Portsmouth están dedicados a los marineros que murieron en esa batalla única. La Royal Navy quedó devastada por la catastrófica pérdida de vidas en Jutlandia. Shini y yo queremos saber exactamente por qué murieron tantos hombres. Como ingeniero, quiero saber si los fallos en el diseño de los buques fue la causa, como algunos afirmaron entonces, de la muerte de tantos jóvenes. O quizá la causa real de tantas bajas fueron las decisiones que el mando tomó aquel día. Durante generaciones se le ha quitado importancia a esta brutal batalla. En el mejor de los casos, se la consideró irrelevante y en el peor, un humillante desastre para los aliados. Yo creo que nos hemos equivocado durante un siglo y ahora sigo la pista a nuevas evidencias para demostrar lo importante que fue realmente la batalla de Jutlandia. Pero antes conoceremos el lugar donde tuvo lugar la batalla justo frente a las costas de Dinamarca. Buenos días, habla el segundo oficial de guardia esta mañana. El cielo está despejado y las condiciones son favorables. A diferencia de las batallas terrestres, aquí en el Mar del Norte no hay tumbas que visitar. Y la posición exacta de los lugares donde reposan miles de marineros británicos nunca ha sido señalada oficialmente en una carta náutica. Hasta hoy. Bien, muchachos, explicaré cuál es el plan de acción para... En el buque hidrográfico de la Royal Navy HMS Eco, el teniente de navío James Windsor y su equipo intentan por primera vez precisar las coordenadas de las tumbas de los 6.000 marineros aliados que murieron aquí. Conocemos la posición aproximada. Nos gustaría encontrar la posición exacta para poder decir, sí, es un cementerio de guerra y ahora podemos protegerlo. Había tripulantes de mi edad, incluso más jóvenes, y me gustaría que tuvieran una última morada. Informamos a HQ1. No tardamos mucho en encontrar los restos del primer buque. Son dos secciones, ¿correcto? Sí, esa es la parte principal del barco. Dios mío, mira eso. Está partido por la mitad con la prueba vuelta hacia arriba, la Popeye, y todo indica que hay más en el fondo. Sí. Sabemos con certeza que el HMS Invincible fue alcanzado, que se partió por la mitad y que se hizo pedazos al hundirse. Observando el tamaño del buque y contrastándolo con los registros históricos, estoy seguro de que se trata del HMS Invincible. El mar nos desvela sus secretos. Puedes ver algunos objetos en el lecho marino. Pero hay un barco en especial que deseo encontrar. Dios mío. Es muy significativo, ¿no? Sí, lo es. Obviamente está partido por la mitad. Lo que estamos viendo son los restos del buque HMS Queen Mary. Si nos alejamos. 1.266 hombres murieron a bordo del Queen Mary. Su hundimiento fue el que más muertes causó en toda la batalla. El buque se hundió de forma repentina y catastrófica, tan solo dos horas después de que empezara la batalla. El buque solo tenía cuatro años y su pérdida fue un completo desastre. Cuando termina nuestro viaje de exploración, hemos localizado los restos de seis barcos de la Royal Navy, incluidos los cinco grandes cruceros que representaron más del 80% de las muertes de marineros británicos en Jutlandia. Ahora podemos presentar nuestros respetos a los hombres que murieron aquel día en el lugar donde descansan en paz. La súbita y trágica pérdida de buques como el Queen Mary conmocionó a toda la flota y después a la nación. Estoy convencido de que entender el destino del Queen Mary, el orgullo de la Royal Navy, podría ser la clave para comprender la batalla como un todo y las encendidas controversias que la han acompañado desde entonces. Es difícil imaginar esos barcos de guerra navegando a partir de las imágenes del sonar del HMS Echo. Para saber si los comandantes se equivocaron, necesito ver de cerca un buque de la Primera Guerra Mundial. En 1914, Gran Bretaña había creado una nueva y revolucionaria clase de acorazado, los Drick Knot. Hoy solo hay un lugar en el que podemos verlo. Texas. Eso es enorme. Estos poderosos acorazados de guerra me han fascinado desde que era un niño, pero nunca había visto uno, el único Drick Knot que queda de la época de la Primera Guerra Mundial. Imaginad toda una flota de estos acorazados avanzando en línea a toda máquina rumbo al Mar del Norte. La enorme batería de cañones de gran calibre del Drick Knot daba a los comandantes una potencia de fuego nunca antes vista en el mar. Nunca había visto cañones tan grandes. Cinco torretas con cañones de 145 pulgadas. Cada uno puede disparar un obús con un gran poder de destrucción a 12 millas de distancia. Lo que vemos aquí es el sistema de armamento más destructivo que el mundo nunca había visto hasta entonces. Este Drick Knot tiene 175 metros de eslora. Ahora entramos en la parte del barco que llamamos calle principal. El Ranger Andy Smith es el responsable de la conservación de este revolucionario modelo de la historia naval. Con una tripulación de más de mil hombres, era como una ciudad flotante. Esta es la lavandería. Tenía que hacer mucho calor con todas estas máquinas. Seguro. Es alucinante pensar que los marineros durante la campaña, en batalla, seguían aquí lavando. Pero lo que realmente diferenciaba a estos Drick Knot era su potencia. Podían viajar a 21 nudos, más rápido de lo que ningún barco había navegado hasta entonces. ¿El acorazado Drick Knot fue un gran avance entonces? Cuando embarcabas en este crucero, lo más probable es que vinieras de un barco sin electricidad ni agua corriente. Y llegabas a este barco con luz eléctrica, los cañones más grandes jamás creados y los motores más potentes. Ese es el tipo de salto tecnológico del que hablamos. Cuando se votó el Drick Knot, los comandantes tuvieron a su disposición una tecnología extraordinaria. Pero lo que más me interesa es que muchos de los marineros dedicados a operar estas máquinas de alta tecnología eran jóvenes e inexpertos, como Leonard Kilburn, el tío abuelo de Dale Charchet. ¿Qué traes ahí? Mi tío abuelo sirvió en el HMS Queen Mary. Y mi padre encontró estas fotos. ¿Ese es tu tío abuelo? Sí. Se llamaba Albert Leonard Kilburn. Creo que era el hijo mayor de una familia muy numerosa. ¿Cuántos años tenía entonces? En la batalla de Hoodlandia, 17 años. ¿17? A mí me emociona mucho, porque mi hijo tiene esa edad y se parecen un poco. No puedo imaginar a un chico de esa edad haciendo ese trabajo en una guerra. Un tercio de los tripulantes del Queen Mary, el acorazado de Leonard, estaban destinados en artillería y muchos de ellos en la Santa Bárbara, en lo más profundo del barco. Mira el tamaño de esos obuses. Es más de media tonelada de explosivos de alto orden. Tenías que subir estos 700 kilos, cuatro alturas. Como podéis ver, hay un sistema de carritos unido al monorail con una polea y un gancho para subirlos. Como un montacargas. La Santa Bárbara estaba repleta de obuses, además del explosivo para su lanzamiento. En la cámara de al lado hay más material combustible. Dale, esto es el polvorín. Cada uno de estos sacos contenía la pólvora explosiva necesaria para disparar los obuses cargados en los cañones. Para los 10 cañones se necesitaban 40 sacos como estos, cuatro por cañón, para lanzar una andanada completa. Y los marineros tenían que sacarlos de aquí y subirlos a cubierta. Se necesitaban 70 hombres para manejar cada cañón, desde la Santa Bárbara hasta la sala de cañones. ¿Preparados para subir? Vamos. Los obuses, la pólvora y la tripulación, todos usaban la misma galería para llegar hasta las torres en cubierta. Menuda subida. ¿Los obuses subían desde la bodega? Eso es. Metían el obús de 700 kilos por la parte posterior y después colocaban los cuatro sacos de pólvora. Tenemos que poner esto. Sí. Y para hacerlo, usamos la vieja baqueta. Una vieja baqueta. La tecnología del siglo XIX seguía viva. Sí, este es un espacio muy reducido. Existe una descripción. Es de un cadete que estaba en una de estas torretas cuando el Queen Mary fue alcanzado. Es bastante brutal. Cuando todos los hombres salieron de la torreta, subí a cubierta y descubrí el barco caído de un lado. Los hombres caían al agua. Segundos después, una gran explosión sacudió la parte delantera del barco, que debió reducir a átomos sus entrañas. Una enorme sacudida se produjo en la popa y me lanzó al agua. Es horrible. Sabiendo que perdió la vida allí, prefiero pensar que no murió ahogado, aunque es lo más probable. Prefiero pensar que le cayó un obús, de forma que no se dio cuenta de nada. No es una buena forma de irse. El barco de Leonard Kilburn se hundió en pocos minutos, al igual que los otros cuatro grandes acorazados que se perdieron en Hoodlandia. Como ingeniero, quiero saber si los fallos en su diseño pudieron ser la causa de esas catastróficas pérdidas, como algunos afirmaron tras la batalla. El Queen Mary, el orgullo de la Royal Navy, era uno de los buques más modernos de la batalla de Hoodlandia. Y aquí, en el Museo Nacional Naval, conservan una hermosa maqueta a escala. El Queen Mary representaba el último grito en la tecnología de los buques de guerra, el acorazado. Vaya. El Dr. Chung, conservador de mapas y maquetas del museo, es experto en el diseño de acorazados. Vaya, aquí está. Sí. El Queen Mary. ¿Esto es un crucero de batalla? Sí, el buque fue diseñado para ser muy veloz. Su imagen es muy elegante y muy poderosa. La botadura de este barco supuso el último triunfo de la Royal Navy y de los ingenieros británicos sobre los alemanes. Para investigar su diseño, he solicitado ver los planos originales del Queen Mary. Aquí están todos los detalles, con sus anotaciones. Sí, este documento era un trabajo en elaboración. Entonces, ¿hubo cambios claros mientras hacían estos planos? En aquella época, la tecnología no cesaba de evolucionar. De hecho, en la misma época en la que se estaba construyendo el Queen Mary, se diseñaba y preparaba la siguiente generación de acorazados rápidos. Vaya. El Queen Mary estaba a la vanguardia de la tecnología naval, diseñado para la batalla y blindado contra los ataques. Pero incluso cuando fue botado, aún seguían adaptándolo. Por ello, me preguntó si sabían que existían defectos en su diseño. Sorprendentemente, el Queen Mary se hundió tras recibir tan solo siete impactos, mientras que los barcos alemanes soportaron un castigo mucho mayor. Un departamento de la Universidad de Southampton se dedica exclusivamente a estudiar por qué algunos barcos se mantienen a flote mientras que otros no lo hacen. ¿Qué hacéis aquí? En el canal hidrodinámico probamos modelos de barcos. Philip Wilson, profesor de dinámica del buque, va a ayudarme a comparar el diseño de los barcos británicos y alemanes y vamos a probarlos en las aguas de este canal. Los planos del HMS Queen Mary. Eso es. Quiero comparar el Queen Mary con el Seidlich, un barco alemán similar que colaboró en su hundimiento. Este es el Seidlich. Tenía una eslora de 200 metros, una longitud y una a muras similares y un armamento similar. La diferencia podría estar en los compartimentos estancos. ¿Cuántos compartimentos estancos había en el Queen Mary? Los cruceros llevaban compartimentos internos estancos para evitar que el agua los inundara cuando eran alcanzados por un proyectil y hacer que el barco se mantuviera a flote. ¿15, 16, 17? Bien. La pregunta clave. ¿Cuál es la diferencia con el crucero Seidlich? Veamos cuántos tenemos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, solo uno más. Solo uno. Los daños que sufrió el Seidlich están muy bien documentados. Vaya. Los alemanes fotografiaron todos los impactos en el compartimento 18. Esta foto es impactante. Y en el 14. Tremendo. Esto es lo que más me intriga. El Seidlich fue capaz de regresar renqueando a puerto a pesar de que había recibido 24 impactos. Qué bárbaro. Sí, esa fotografía es increíble. Y no solo eso. ¿Cuántos impactos recibió el Queen Mary? El Queen Mary solo sufrió siete impactos. Y se hundió. ¿Y se hundió? Me gustaría saber cuál fue la diferencia. De acuerdo. Vamos a usar los planos del Queen Mary para hacer un modelo a escala del casco, para probarlo en el canal hidrodinámico. Con la información que tenemos acerca de los daños sufridos por el Seidlich y la ayuda de la simulación por ordenador, podemos someter al modelo del Queen Mary a los mismos daños y la misma cantidad de agua, para ver cuánto tarda en hundirse. Por vez primera, vamos a usar un modelo informático para poner a prueba la teoría de la inferioridad del diseño británico. que podría explicar el gran número de bajas en Hoodlandia. Los almirantes británicos disponían de una velocidad y de una potencia de fuego extraordinarias. ¿Por qué no fueron capaces de aprovechar esas ventajas tecnológicas? ¿Fue culpa de sus tácticas? Hola, Dan. ¿Qué tal? Me alegro de verte. En aquel momento, ninguno de los almirantes al mando había librado antes una gran batalla. Y a pesar de sus acorazados de última tecnología, su mayor inspiración seguía siendo un hombre que llevaba un siglo muerto, Lord Nelson. ¿La entrada principal? Sí. Ahí está el gran hombre. Nelson era un personaje icónico. Fue clave para la marina durante los siglos XIX y XX, y lo sigue siendo hoy. El almirante Lord West cree que la sombra de Nelson era muy alargada, tanto aquí, en el almirantazgo, como en alta mar. Nelson le dio a la Royal Navy el hábito de la victoria. Y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el país y la marina pensaron que sería otro trafalgar. Aniquilaremos la flota alemana. Pero no fue eso lo que pasó. La sala de reuniones del almirantazgo, que yo usaba como primer Lord del Mar para las reuniones de la marina. Nelson mirándonos desde las alturas. Sí, desde las alturas. Cuando te sentabas aquí, lo hacías en la silla y que se habían sentado antes algunos de los almirantes más ilustres que han existido nunca. En la batalla de Hoodlandia, la Royal Navy estaba dirigida por dos hombres clave. Como comandante de la gran flota, el almirante Sir John Jellicoe se encontraba al mando. Su segundo era el vicealmirante Sir David Beattie. Jellicoe era un hombre muy detallista. Llevaba una gran carga sobre sus hombros. Sabía que podía perder la guerra para Gran Bretaña en un solo día. Beattie era mucho más apasionado. Se creía una especie de Nelson. Salgamos a buscar al enemigo y luchemos con él. Y eso significaba disparar rápido y fuerte, igual que su predecesor. Nelson era muy considerado, a pesar de que siempre se enfrentó a comandantes enemigos inferiores. Pero estos dos almirantes se enfrentaban a marinos alemanes muy expertos. El vicealmirante Reinhard Scher, recién nombrado comandante de la flota de alta mar de Alemania, y su segundo, el vicealmirante Franz von Hipper. Scher estaba decidido a enfrentarse a la flota para intentar reducir sus efectivos. Dijo, atraigamos parte de la gran flota y destruyámosla poco a poco. Así sabremos si podremos librar una verdadera batalla contra la gran flota británica. ¿Querías sacar a los británicos lejos de sus bases para intentar reducir su ventaja numérica? Exacto. En la víspera de la batalla, los almirantes británicos parecían contar con todas las ventajas. Más barcos, cañones más grandes y lo que debería haber sido decisivo, mayor inteligencia. En el almirantazgo existía una sala tan secreta que algunos altos oficiales de la marina no sabían dónde estaba. En ella, un grupo de criptógrafos descifraba los mensajes de los alemanes. Esa habitación se llamaba la Sala 40. Me gusta el nombre, la Sala 40. Evoca imágenes de James Bond y de los servicios secretos. Era donde el almirantazgo reunía a un grupo de germanohablantes para que encontraran algún sentido de los mensajes que interceptaban las estaciones de radiotelegrafía de la marina. Eso lo convierte en el precedente de Bletchley Park, enigma GCHQ y del mundo de la cibernética y de la interceptación de comunicaciones en el que vivimos hoy. Tony Comer, historiador del GCHQ, tiene una copia de un libro de códigos alemán que permitió al equipo de la Sala 40 empezar a descifrar los mensajes enemigos. Para entender por qué los comandantes no aprovecharon la ventaja de su inteligencia, debemos considerar las horas previas a la batalla. Esta es una carta náutica alemana del Mar del Norte de la Primera Guerra Mundial. A primera hora de la mañana, del 30 de mayo, se interceptaron y descifraron un par de mensajes que decían que la flota alemana zarparía a las 9 de la noche. La flota alemana sale de sus bases y los británicos saben dónde están. En ese momento sabían lo que estaba pasando. La información llega a las flotas de Gellicow y Beatty que se hacen a la mar. Beatty zarpa de aquí, hacia alta mar, del estuario de Forth. Gellicow se dirige al sur con sus potentes acorazados Dreadnoughts, desde Ogni, y viran al este como si pretendieran tenderles una emboscada aquí. Pero eso eran historias de hacía un siglo. En los viejos tiempos lo que hacían era salir a la mar, otear en busca de barcos enemigos y enfrentarse a ellos. Era un mundo diferente. Pero los comandantes británicos no estaban preparados para ceder parte de su control, y menos a unos civiles. Los mensajes interceptados se entregan a los criptógrafos. Eso provoca algunas tensiones entre los mandos profesionales de la marina y sus nuevos colegas civiles. Implicaba cierto control por parte de Londres, algo a lo que la armada no estaba acostumbrada. Algunos en alta mar se preguntarían ¿qué saben en Londres de mi trabajo? Y hasta cierto punto tenían razón, porque la inteligencia no siempre era clara. El almirantazgo envió este radiograma a Gellicow. No hay noticias del enemigo. Se pensaba que su flota había zarpado, pero las señales situaban a los barcos en la bahía del Jade. Vale, están en el río. Un momento. Vuelvo a colocarlos en la dársena del río. Debido a un fallo de comunicación entre la Sala 40 y los jefes del almirantazgo, la información era errónea. De hecho, la flota alemana ya había zarpado. ¿Los británicos salieron de puerto? Salieron de sus bases, pero no esperaban encontrarse con los alemanes. Gellicow avanzaba despacio para ahorrar combustible y su segundo, Viti, avanzaba a toda máquina sin darse cuenta de que estaba cayendo en la trampa de Cher. La cuestión de la inteligencia de la batalla de Jutlandia es un poco trágica. La capacidad de descifrar los mensajes alemanes debería haber dado a los británicos una ventaja clara. Pero aquel era un salto tecnológico demasiado grande para los almirantes en alta mar, que no confiaron en la inteligencia ni supieron aprovecharla. El segundo de Gellicow, el almirante Viti, avanzaba hacia el este a toda máquina deseoso de entrar en batalla. Aquella misma tarde, el día 31 de mayo, sus deseos se hicieron realidad cuando los barcos de reconocimiento de su escuadrón de cruceros de batalla se toparon con el enemigo. A las 2 y 20 de la tarde, el HMS Galatea envía un radiograma a la flota de cruceros de batalla de Viti. Urgente, avistados cinco cruceros, probablemente hostiles, con rumbo desconocido este-sudeste. Acababan de avistar una avanzadilla de la flota de alta mar alemana. La batalla de Jutlandia había empezado. El ambiente es bueno. La tripulación de 16 marineros tiene asignadas sus trabajos individuales. Los cañones ya están cargados. Se ha dado la siguiente orden. Cañones listos para disparar. Cuando los cañones estén preparados, esperen la orden de abrir fuego. Esperábamos ansiosos la oportunidad de enfrentarnos al enemigo. Era el día que todos estábamos esperando. En los primeros momentos de la batalla se hace visible que las tácticas modernas no habían sido aceptadas por los almirantes al mando. Viti estaba ansioso por perseguir al enemigo y envió un mensaje crucial a su flota ordenando un cambio de rumbo. Pero en lugar de enviarlo mediante un radiograma, una técnica de invención reciente, usó las banderas de señales. Era un sistema probado que se remontaba a la era de la navegación a vela. Pero el concepto de batalla naval había cambiado con los nuevos acorazados, al igual que las señales en el campo de batalla. Hola, Dan, ¿cómo estás? Me alegro de verte. El quinto escuadrón de batalla, una parte vital de la flota de Viti, formado por un grupo de poderosos dreadnoughts, le seguía cinco millas por detrás. Pero ¿resulta tan fácil leer una bandera de señales a esa distancia? Zarpo en el HMS Exploit, el buque escuela de la Royal Navy, para averiguarlo. Nick y zaró una bandera de señales en el castillo de South Sea, en Portsmouth. Menudas banderas. Castillo South Sea, aquí el buque Exploit. Estamos en camino. Cambio. Hemos llegado a nuestro objetivo. Pero ni con la ayuda del suboficial de marina, Dan Poudich, consigo ver algo. La visibilidad es inferior a cinco millas, ¿verdad? Sí, muy por debajo. En la batalla de Jutlandia, los barcos estaban a más de cinco millas de distancia y así no habrían podido ver a su almirante. Así es. Nick, no vemos la costa y menos la bandera. Será mejor que nos acerquemos a tres millas. Corto. Virando. Virando. Hoy no hay mucha bruma, pero sabemos que el día de la batalla estaba muy noblado y oscuro, además de todo el humo de los buques de guerra. A tres millas sigo teniendo problemas, así que nos acercamos a dos millas. Un faro blanco y negro. Sí. Justo a la derecha, allí. Hay una bandera blanca con algo rojo y también hay una bandera de Gran Bretaña con una cenefa y una bandera amarilla con un punto negro grande. Vamos a consultarlo en el libro de señales de la flota de 1913. La bandera blanca ordena que los barcos principales se agrupen y que el resto se dirijan en formación hasta el punto o grado indicado. Entonces ordena un cambio de rumbo. Juntos, Delta y Hotel indicaban la dirección sur-sureste. Creemos que lo hemos resuelto. Tenemos que cambiar de rumbo. Los barcos principales y el resto viran en línea hacia el sur-sureste. ¿Qué te parece? Así es, Dan. Absolutamente correcto. En los tiempos de la victoria de Nelson en Trafalgar, la batalla se habría librado a unos pocos metros de distancia. Pero en Jutlandia los buques estaban a kilómetros de distancia y el denso humo del carbón llenaba todo el aire. Cuando Viti hizo la señal a su flota para que cambiara el rumbo, el quinto escuadrón de batalla, que estaba a cinco millas de distancia, no recibió el mensaje. Cuando entraron en acción se habían retrasado diez millas. La decisión de usar banderas de señales y su actitud temeraria avanzando a toda máquina sin el apoyo de los poderosos Dreadnoughts puso a toda su flota, incluido el Queen Mary, en peligro. Pero eso no detuvo al almirante Viti. Sus cruceros de batalla eran más rápidos y su potencia de fuego era mayor que la de los alemanes. Ese era el problema. En la nueva era de los destructivos y veloces Dreadnoughts, dotados de cañones de largo alcance, acertar el blanco era más difícil de lo que había sido nunca. Actualmente, antes de que un buque de guerra de la Royal Navy como el HMS Portland salga en misión, se necesitan semanas de entrenamiento. Estoy a bordo del Portland justo cuando están a punto de realizar lo que llaman sus prácticas de tiro. Disparan todos sus cañones, grandes y pequeños, para comprobar que funcionan y hacen prácticas de tiro con blancos. Pero hasta su carrera a Jutlandia, el escuadrón de Viti había estado atracado en Rosyth, a salvo en la Ensenada de Forth, y apenas había hecho prácticas de tiro con sus cañones. Tengo que ponerme un traje de seguridad para poder ver de cerca estos potentes cañones en acción. El sonido es... La onda es tan fuerte que sientes que te atraviesa el cuerpo. Es como una descarga eléctrica. Y eso solo era una fracción del calibre de los obuses que disparaban en Jutlandia. Para disparar estos cañones, casi todo el trabajo importante se hace abajo, en la sala de operaciones. JSA, rumbo 243, 22.400 yardas. Ahora el capitán está aquí abajo, en las entrañas del barco. Esta es la sala de operaciones, el cerebro de la operación. Lógicamente, en aquella época estaba en el puente. El mejor equipo para controlar la posición del enemigo era el ojo. 0-2, listo. 0-2, fuego. Pero sí contaban con una nueva tecnología para alcanzar el objetivo en la batalla de Jutlandia. Alan Ray, ingeniero óptico de Tales, ha traído uno de esos aparatos a bordo. Alan, ¿qué tenemos aquí? Es un telemetro FT-38. Un buen ejemplo de la tecnología que se usaba para calcular distancias en la batalla de Jutlandia. ¿Tenían equipos que les ayudaban a calcular la distancia a la que estaban los barcos enemigos? Claro, esto era la última en tecnología, en 1916. Y la usaban colocándose en lo más alto del barco para detectar y seleccionar los barcos enemigos. Exacto. Allí hay un barco cisterna. Ya tengo a ese barco en mi ocular. Ajustando ese control, mueves los prismas de cada lado hasta que el objetivo empieza a alinearse lentamente. Después realizas la medición con el ocular izquierdo. Vale, parece complicado. Este es el peor trabajo del barco. Preferiría limpiar las sentinas. Recuerda que estás bajo fuego enemigo. Muchas gracias. Es complicado, pero lo estoy consiguiendo. Es como ver un barco fantasma y el barco real. Tienes que conseguir que se superpongan. Tienes que alinearlos. Voy a jugármela. Vale. Está a 4200 metros. ¿Dónde está Keith? ¿A qué distancia está ese barco? Keith Bowers, capitán de corbeta, ha usado un telémetro láser para calcular la distancia. A 4040 metros, exactamente. No está nada mal para un novato. Muy bien. Solo 160 metros de diferencia. Pero si ahora estuvieras en Jutlandia, el buque estaría cabeceando, sin estabilidad. Para ti hoy ha sido mucho más fácil. Me doy palmaditas en la espalda, pero no habría dado en el blanco. Por supuesto. Esto te ayuda, pero tienes que colocar esos obuses en un blanco diminuto. Y tienes que hacerlo antes de que te alcancen a ti. Hay que recordar que las distancias en Jutlandia eran muy superiores a estos 4000 metros. Eran distancias de más de 20 kilómetros. Los barcos enemigos apenas eran visibles debido a la niebla y el humo de los cañones. La tripulación debía de estar aturdida. Me asombra que consiguieran que algunos obuses alcanzaran sus objetivos. La telemetría no había seguido el ritmo de la artillería. Aunque sus cañones tenían más alcance que los del enemigo, Vitti tuvo que retrasar el ataque hasta que sus hombres pudieran fijar el objetivo. Y para entonces, había perdido su ventaja. En la primera fase de la batalla fueron los alemanes quienes sufrieron más impactos. Y para compensar su falta de práctica y las dificultades para fijar el blanco, Vitti ordenó a los artilleros que hicieran lo imposible para aumentar la cadencia de tiro. Tras avistar al enemigo, Vitti ordenó a su flota perseguirlo, ignorando que sólo lo estaban atrayendo hacia el resto de la flota de alta mar alemana. Dos horas después, había perdido dos cruceros de batalla, el Indefatigable y el Queen Mary, y más de 2.000 marineros británicos habían muerto. Quiero saber si en Jutlandia murieron tantos marineros británicos no por la táctica, sino por la inseguridad inherente de los buques en los que navegaban. Entonces muchos creyeron que los barcos alemanes eran más resistentes que los británicos y por lo tanto mucho más seguros. De vuelta a la Universidad de Southampton, el profesor Philip Wilson y su colega, el doctor John Downs, han construido un modelo a escala del casco del crucero de batalla HMS Queen Mary que van a poner en el canal hidrodinámico. Este del final... ¿Cuál es la idea de este experimento? La idea es usar el modelo del Queen Mary para replicar lo que le sucedió al Seidlich y saber si el Queen Mary se hubiera hundido de haber sufrido el mismo número de impactos que el Seidlich, que no se hundió. El crucero de batalla Seidlich recibió 24 impactos y a pesar de los graves daños sufridos, consiguió volver a puerto. Vamos a simular los mismos desperfectos en nuestro modelo para que el programa determine qué fue lo que hizo que los compartimentos del barco se inundaran. Este es nuestro modelo informático. Como verás, según el modelo, apenas entró agua en el barco después de los primeros cinco impactos. Siguiendo los cálculos del simulador, vamos a añadir la cantidad equivalente de agua en las secciones del barco que se inundaron tras recibir los primeros cinco impactos. Los siguientes impactos tampoco provocaron grandes daños porque cayeron en la superestructura. Después hubo una gran explosión en el entrepuente. El impacto número 12 en el Seidlich provocó una importante inundación. Ahora estamos viendo por dónde empezó a hundirse el barco. Pon más agua, más agua. Es increíble la cantidad de agua que puedes poner dentro de ese barco sin que varíe su posición en el agua. Solo se hunde un poco y eso que ha sufrido graves daños. 12 impactos. Muchos más de los que sufrió el Queen Mary. El Queen Mary solo recibió siete impactos antes de hundirse. Aquí ya llevamos 20 y aún sigue a flote. Aún falta el más grande. Por último, el Seidlich recibió el impacto de un torpedo cerca de su proa. Parece que se va a hundir. Nuestro modelo ahora está sometido a una gran presión. Observa cómo se hunde la proa. Aún así no se hunde. Ha recibido los mismos impactos que recibió el Seidlich y aún así sigue a flote. 24 impactos. Entonces no existe una gran diferencia entre sus diseños. Así es. Nuestro experimento pone fin a un debate que se prolongó durante un siglo. El diseño de los buques británicos no era intrínsecamente inferior al de los alemanes. Esa no fue la razón por la que tantos buques británicos terminaron hundidos, mientras que sus equivalentes alemanes conseguían llegar a puerto a duras penas. Si el diseño de los buques no fue la causa, ¿cuál fue entonces? Los cinco buques británicos más grandes tenían algo en común. Los testigos describieron explosiones catastróficas a bordo antes de que se hundieran. Y nos ha llegado un impresionante testimonio de los últimos momentos del Queen Mary de un oficial alemán que lo vio hundirse. Fragmentos negros del barco volaron en el aire. Inmediatamente después, todo el barco salió volando en una terrorífica explosión. Se alzó una gigantesca nube de humo negro. El mástil se hundió y la nube de humo lo ocultó todo, elevándose más y más. Finalmente, en el lugar donde estaba el barco, solo quedó una espesa nube de humo negro. En mi opinión, una explosión tan devastadora solo pudo ser causada por un impacto directo en la Santa Bárbara del barco, llena de obuses y propelente o cordita. Un impacto directo podría explicar uno de los hundimientos. ¿Pero pudieron los cinco buques británicos tener la misma mala suerte? Esta es la bodega donde se almacenaba la munición. Como su nombre sugiere, se encuentra en lo más profundo del barco. Ahora estamos por debajo de la línea de flotación. Y eso significa que podría ser un sitio muy desagradable en el que estar durante la batalla. La Santa Bárbara guarda centenares de obuses y explosivos de alto orden, pero en Hoodlandia debían de almacenar aún más debido a su táctica de alta cadencia de fuego. A bordo del HMS Portland, el suboficial de marina, Simon Pilar, está a cargo de la munición. Muy bien, ¿este es un proyectil típico? Sí. ¿Puedo probar a ver cuánto pesa? Lo levanto con las piernas mejor que con la espalda. Lo que hay aquí dentro es la cordita, ¿verdad? Sí. Hoy en día, la cordita y los explosivos están en el interior del proyectil. Pero en Hoodlandia, la cordita se añadía al proyectil en la torre de artillería. Cuatro grandes sacos por cada obús. Eso es muy peligroso. Sí, muy peligroso. Entonces, en un buque grande, en Hoodlandia, tendrían un millar de obuses. Sí, más de un millar. ¿Y tenían que llevar los obuses y la cordita hasta los cañones muy rápido? Sí. Quizá no hubiera mucha seguridad. La alta cadencia de tiro implicaba un suministro constante de obuses y los sacos de cordita tenían que estar listos en el reducido espacio de la torre de artillería. Para acelerar el proceso, las puertas de la Santa Bárbara permanecían abiertas. Las tripulaciones de la Royal Navy ignoraron las normas de seguridad para conseguir la alta cadencia de fuego que se les pedía. Parece algo muy arriesgado y quiero saber cuáles pudieron ser las consecuencias. Nos encontramos en el campo de pruebas de tiro de la Universidad de Cranfield, en la llanura de Salisbury. En Hoodlandia, las explosiones de los buques era algo que podía suceder, ya que estaban repletos de materiales explosivos. Se produjeron grandes explosiones a bordo. Lo que no sabemos es si fue la cordita la que envió esos barcos al fondo del mar. Para averiguarlo, hablamos con Trevor Lorenz, experto en explosivos. Esto es el equivalente moderno de la cordita. ¿También se presentaba de esta forma? Sí. Es la forma típica de guardar el propelente de los cañones en forma de barra dentro de sacos de carga. Si se le acerca una cerilla, ¿qué pasaría? ¿Preparado? Tres, dos, uno, fuego. Cuando arde al aire libre, la cordita produce una llama, pero parece fácil de controlar. Vale. Mucho humo. Así es. Pero como veréis, arde muy despacio, sobre todo comparado con otros explosivos. Ahora Trevor prende fuego a la misma cantidad de propelente encerrado en una caja metálica de municiones. Fuego. En el interior de una caja o de un cañón, la cordita se comporta de una forma muy diferente. Explota. ¿Esas tres bolsitas han provocado este destrozo? Así es, porque estaba encerrada. La presión aumentó en el interior hasta que hizo que las paredes cedieran y estallaran. La tapa salió volando. Exacto. En Hutlandia había centenares de grandes sacos de cordita, pero la mayor parte de ellos estaban almacenados en la Santa Bárbara, protegidos de un impacto directo por el blindaje del buque. Hemos construido un modelo reducido de esa parte del barco, junto con la torre de artillería, para intentar averiguar qué pudo haber ocurrido durante la batalla. Trevor, ahí está nuestro acorazado. Ahí está. Empecemos. El polvorín y la torre artillera. He traído la sección transversal del Queen Mary. Bien. Es un corte transversal. Esto representa la torre de artillería, donde habría una pequeña cantidad de explosivos listos para su uso. Es lo que muestra esta parte del dibujo. Esto es el montacargas, que conecta la torreta de artillería con la Santa Bárbara, donde se almacena el propelente. Sí, las bodegas del Queen Mary debían de estar absolutamente repletas de explosivos. Claro, se dirigían a una gran batalla. Vamos a cargar nuestro improvisado polvorín, igual que los de los buques de Hoodlandia. Trevor, ¿cuántos ponemos aquí? Unos 30 kilos de propelente en el contenedor principal. Y reservamos seis, que irán en el espacio de la torreta. La idea es reproducir las condiciones de los buques de Hoodlandia lo mejor posible. La cordita está en la sala de cañones y las puertas del polvorín están abiertas. El propelente en la torre de artillería. El montacargas está abierto y la bodega repleta de explosivos. Ya está todo preparado. Ahora Trevor detonará el propelente situado en el compartimento superior para simular un impacto en la torre de artillería. Roger, todos en sus posiciones. Si ni me estoy poniendo nervioso. ¿Preparados? Tres, dos, uno, fuego. ¡Vaya! Ha estallado. Eso hundiría un barco, ¿verdad? Sí. Daño de los diseños estructurales. Las imágenes a cámara lenta demuestran la velocidad a la que el fuego se expande desde el compartimento más pequeño al más grande. Se puede ver claramente el fogonazo descendiendo desde la torre de artillería hasta el polvorín. La potencia de la explosión en la torre es tal que llega hasta el mismo casco del buque. No puede ir a otro sitio. Sigue el camino de menor resistencia. Exacto. Y para expandirse, el mejor camino es bajar hacia la bodega, el último lugar al que te gustaría que fuera. En el fragor de la batalla, si la cordita almacenada en las torres de artillería se hubiera inflamado, la presión habría impulsado el fuego por el hueco del elevador hasta la Santa Bárbara, repleta de potentes explosivos. La presión lo ha deformado todo. Y ha empezado a romperse por las uniones. Sí. Y ha partido esta mitad por ambos lados, que es lo que le pasó a esos cruceros en la batalla de Hutlandia. Exacto. Y si hubiera sido más hermético, entonces todo habría quedado hecho añicos. En Hutlandia, el blindaje de los buques solo habría servido para multiplicar la fuerza de la explosión. Esos cruceros fuertemente armados eran como cajas herméticas muy sólidas. Creo que el blindaje externo de protección que les protegía de los ataques externos pudo hacer que el desastre en el interior fuera aún mayor. Los almirantes antepusieron la cadencia de tiro a la seguridad. Los sacos de cordita estaban apilados en la torre de artillería, algunos dañados en las carreras por volver a cargar. Las puertas de la Santa Bárbara estaban abiertas y sujetas, contrariamente a lo que decían las normas de seguridad. Todo ello creó las condiciones perfectas para una explosión catastrófica. Lejos de haber sido destruidos por la potencia del fuego alemán, es probable que los grandes buques británicos se hundieran en Hutlandia debido a sus prácticas poco seguras. El resultado fue que murieron más de 6.000 hombres. Un número tan elevado de víctimas es difícil de asumir. Algunos familiares de quienes murieron en Hutlandia relatan lo que esos hombres sufrieron individualmente. Bien, aquí están los dos hermanos. Sí. Este es Archie, mi tío. Y este es mi padre, Bertie. Estaban muy serios. Bertie sobrevivió y Archie murió en el Queen Mary. Elizabeth Dixon perdió a su tío en una de las devastadoras explosiones de la batalla. Archie había seguido a su hermano Bertie en la marina. Sólo tenía 16 años. ¿16? Sí, era muy joven. Y mi padre tendría 18 años. Él supo que su hermano había muerto cuando miró por el periscopio esperando ver el Queen Mary. ¿En ese momento supo que su hermano había muerto? Quiero enseñarle esto. Las desconsoladas familias recibieron una medalla conmemorativa. Esto es Gran Bretaña y este es el gran león. Aprecia si quieres mucho la tuya, obviamente. Sí. Algunas familias se sentirían dolidas al recibirla como una especie de compensación por el hijo perdido. Sus cartas expresan el dolor de haber perdido a un hijo. Estas son de tu abuela. Sí. Cartas a Bertie. Es muy conmovedora. Mi querido y único hijo. Mi querido y único hijo. No era su único hijo. Hasta la batalla de Hoodlandia. No. No podemos decirnos por escrito lo que sentimos los dos hoy. Mi mundo estaba dividido en tres partes y un tercio ha quedado hecho pedazos. Absolutamente descorazonador, ¿verdad? Sí. Kathleen, la madre de Archie, estaba desesperada por saber cómo había muerto su hijo. Sólo hubo 18 supervivientes en el Queen Mary. Jocelyn Storey fue uno de ellos y empezaron a escribirse. Él tuvo que confesarle el terrible destino que había sufrido Archie. Había muerto abrasado en esa torreta. Hubo otro superviviente, Humphrey Darrent. Ella fue a verlo al hospital y contó que apenas pudo hablar. Él murió cinco días después. Kathleen se preguntaba por qué Archie y tantos otros como él tuvieron que morir. Mi abuela no era una persona propensa a la ira, pero sí criticaba al almirante Vitti y sus tácticas. Decía que por la única razón de demostrar el valor británico, él se merecía ser fusilado. Dios mío. Y eso era porque ella creía que Archie habría seguido con ella si la estrategia hubiera sido otra. Y muchas otras mujeres pensaban como ella. La explosión del Queen Mary, probablemente provocada por el manejo erróneo de la cordita, dejó a más de mil familias sin una tumba que visitar para llorar a sus seres queridos. Y poca o ninguna información sobre cómo habían muerto. Poco después del catastrófico hundimiento del Queen Mary, Vitti dirigió sus maltrechos cruceros rumbo al norte, llevando a la flota de alta mar alemana directamente hacia la gran flota del almirante Jellico. Las dos flotas se enfrentaron. Otros dos grandes buques británicos, el Defense y el Invincible, se hundieron tras dos gigantescas explosiones. Cuando la batalla terminó, Gran Bretaña había perdido un total de 14 buques y Alemania 11. Murieron 6.094 marineros británicos y 2.551 alemanes. Pero el poder de la gran flota de Jellico, una vez entró en batalla, fue demasiado para los alemanes. Al caer la noche, la flota de alta mar alemana regresó a puerto y nunca más volvió a retar a Gran Bretaña de nuevo, durante el resto de la guerra. Cruzamos el escenario de la batalla. Atravesamos multitud de restos del naufragio. Palos, cajas, trozos de botes salvavidas y muchos cadáveres. Tras navegar por tan horripilante visión, el escenario de muchos triunfos y muertes durante muchas horas, pusimos rumbo de vuelta a casa. En Gran Bretaña, a pesar de la retirada alemana, debido al gran número de vidas perdidas, Jutlandia fue considerada por muchos como una derrota humillante y un irrelevante hecho secundario para la guerra terrestre. Pero existe otra forma de juzgar la importancia de la batalla de Jutlandia. El objetivo clave de la Royal Navy era reforzar el bloqueo en el Mar del Norte, la única salida al Mar de Alemania. El bloqueo serviría para impedir que les llegaran suministros vitales. Y a pesar de las bajas británicas en Jutlandia, el bloqueo se mantuvo firme. En el Museo Imperial de la Guerra, el conservador Ian Kikuchi nos muestra una colección de objetos que nos dan una pista de su efectividad. El primer objeto es un par de pantalones de uniformes. ¿Pantalones? En realidad están hechos de papel. No tenían algodón. Es un ejemplo de que el bloqueo empezaba a hacerles daño. Esto es un rollo de encaje cortado para ser usado como vendaje. ¿Es encaje para vestidos? Vestidos o posiblemente de cortinas, algo así. Si pedían que sacrificaran sus cortinas... Sí, exacto. Sabían que las cosas no iban muy bien. Los carteles de la propaganda alemana muestran más evidencias de que los recursos eran cada vez más escasos. Este cartel es de un producto llamado GECA, una especie de sustituto de la carne hecho de levadura y pasta de patatas. Suena repugnante. Así que era una sociedad que empezaba a quedarse sin comida. Así es. Se le empezó a llamar el bloqueo del hambre, por el hambre que estaba causando en Alemania. No podían ocultar una situación tan desesperada. Es difícil calibrar el nivel de desesperación en Alemania, porque la mayor parte de la información procedía de la propaganda del gobierno. Esto se presentó como la consecuencia del bloqueo en Alemania. Aquí tenemos cinco niños, cinco hermanos. El número que sostienen es su edad. Y ahora sacan a dos niños normales. Sí, aquí están. Son bastante más altos. Es dramático. Sí, es muy triste. ¿Debido a la malnutrición? Sí. La doctora Mary Cox, historiadora en la Universidad de Oxford, buscaba pruebas fiables para medir los efectos del bloqueo sobre la salud de los alemanes, cuando encontró un libro excepcional que revelaba el verdadero alcance de las privaciones que habían sufrido los niños. Alguien recogió la altura y el peso de los niños en diferentes escuelas de todo el país. Tenemos datos de 23 ciudades diferentes y de casi 600.000 niños. Cuando las privaciones duran mucho y son muy severas, cambian los patrones de crecimiento de los niños. Es la pregunta del millón, ¿verdad? Sí. Bien. Aquí, en esta columna, tenemos la edad de los niños. Sí. Y después la altura media de cada año. Si observamos la talla media de los niños de entre 6 y 7 años, la altura media en 1913 era de 1,15 centímetros. Y el 1915 y 16 es de 1,14 y 1,13. Lo que estamos viendo tan solo es un pequeño ejemplo, pero en solo un par de años son dos centímetros más pequeños. Y hay evidencias de una disminución aún más acusada después de la batalla de Jutlandia. Los inviernos de 1916 y 17 fueron conocidos como los inviernos de los nabos. Los nabos eran un alimento que comían principalmente los cerdos, pero la gente en Alemania tenía mucha hambre. Y comía lo que fuera. Sí. Esta es una carta escrita en Essen en agosto de 1917. Esta mujer escribe una carta a su marido y le habla de su hija Erika. Erika pierde más peso cada día y tiene mal aspecto. Ya no es la niña fuerte y sana de la que nos sentíamos tan orgullosos. En los últimos seis meses apenas hemos comido grasas. Este invierno será incluso peor. Deberías oírla llorar pidiendo mantequilla. De forma que el bloqueo fue eficaz y lo sufrió la población civil. El bloqueo también afectó a las tropas alemanas en el frente. Y por muy inaceptable que nos resulte hoy, privar a la población de alimentos y recursos fue un arma vital para ganar la guerra. Hoodlandia demostró a Alemania que nunca podría romper el bloqueo enfrentándose a la Royal Navy. Y no volvió a intentarlo. La batalla de Hoodlandia sin duda no fue una victoria gloriosa. Pero aquí, en Trafalgar Square, bajo la sombra de la columna de Nelson, los almirantes británicos de Hoodlandia tienen un lugar de honor. Las estatuas de Jellico y Vitti son un testimonio de su importancia en la Primera Guerra Mundial. Y las fuentes también están dedicadas a su memoria. Ganamos esa guerra por la presión del poderío naval. Y Hoodlandia fue la victoria decisiva. Esa victoria aseguró que Gran Bretaña no sería derrotada y que Alemania sí lo sería. Es la batalla más importante que libró Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. Pero ese fue un pequeño consuelo para las familias de los miles de hombres que murieron en las aguas del gélido océano, lejos de casa. Las familias no tenían una tumba que visitar, solo una pequeña medalla de bronce para recordar su pérdida. Muchos de los que murieron eran muy jóvenes, como Archie Dixon y Leonard Kilburg, casi unos adolescentes. Ahora podemos entender mejor por qué se perdieron tantas vidas aquel día de primavera. Y por qué algunos de los barcos más modernos de la Royal Navy se hundieron tan rápido. Y cómo pudo haberse evitado aquello. Pero un siglo después, quizás sea el momento de reconocer la verdadera importancia de la batalla de Hoodlandia. Una última y terrible batalla naval. Una batalla que conduciría a la victoria de los aliados en la Primera Guerra Mundial.